¿Qué pasó desde que dejaste Inglaterra? ¿Qué pasó desde que dejaste Inglaterra? ¿Cuánto tiempo se viste Inglaterra? Estuve en el hospital, estuve alrededor de casi 11 meses. Fue debido a una malaria que fue contraída en las selvas del Pacífico. En unas comunidades donde yo estaba dando agua y Alejandro y Isla habían aceptado varias comunidades del Islam. ¿Y platícanos de tu experiencia en el hospital? Yo sentía todo lo que estaba a mi alrededor y todo lo que decían los médicos. Por ejemplo, cuando me hicieron esto, la traqueostomía, yo sentí todo el dolor de la traqueostomía y la metida del tubo y todo ese proceso. Y yo no me podía mover y no podía decir nada. Yo estaba ahí, consciente, pero sin poder defenderme. Fue bastante traumante. Pero Alejandro y Isla, ya ahorita ya estoy en recuperación y estoy bien. ¿Y seguías dando agua en el hospital? Claro que sí. Yo no estuve en coma por naturaleza, sino que estuve en coma inducido por varias temporadas en el hospital. Así que estuve alrededor de 7 meses y medio en el espacio de coma. Pero en los momentos que yo despertaba del coma, curiosamente me dedicaba a ser dado a las enfermeras y a los médicos. Y Alejandro y Isla, durante estuve en el hospital, un doctor se hizo musulmán, uno de los que me cuidaba. Y todo se vio a un milagro. Mi mamá era musulmana, pero ella no usaba el hijab. Y cuando revisaron mi hígado y mis riñones, estaba totalmente destrozado. Me habían ya pasado para la lista de espera para transporte de hígado y de riñón. Entonces mi mamá le dijo al médico que ella iba a hacer una promesa de ponerse el hijab. Sí. Me reponía otra vez los órganos. Y Alejandro y Isla, en cuestión de 15 días, mis órganos estaban como nuevos. Y el doctor tomó shahada. Mashallah. Eso fue uno de los milagros de haber estado en coma, Alejandro y Isla. ¿Le platicabas algo al doctor? Claro, claro. Lo que pasa es que yo despertaba por intervalos y siempre que despertaba, pues hablaba de Islam. Siempre hablaba y siempre preguntaba por la comunidad y por todo el mundo. Entonces, durante todo ese tiempo le estuve dando agua a este doctor y al final él aceptó el Islam, Alejandro y Isla. ¿Y ahora cuáles son tus planes? Pero los planes ahora es retornar a continuar con el trabajo de la mezquita. Pienso nuevamente hacer un tour otra vez por toda Colombia y por el sitio donde contrae la malaria. Porque allá siempre quedaron muchos musulmanes. Y tengo que hacerles el seguimiento a Alejandro y Isla. ¿En qué lugar estás, en Colombia? En la ciudad de Pereira, en el centro del eje cafetero. ¿Y cuántos musulmanes hay hoy? En el momento hay como unos 80 más o menos. Y creciendo. ¿Puros conversos? Puros conversos. ¿Y ahora también vas a empezar a ir a otros lugares como aquí en los lugares? Claro, yo voy a ir hacia el sur de Colombia, como a la ciudad de Pasto, como a la ciudad de Buenaventura, donde hay una comunidad pequeñita de musulmanes. Aunque son chías, yo donde fui a esa comunidad, muchos de ellos no tenían realmente conocimiento bien del Islam. Y de lo que les hablé y lo que les expresé, terminaron siendo sunnis. Y Alejandro y Isla, en esa zona fue donde yo contrae la malaria. Como yo fui y estuve haciendo de agua, hubieron más de 30 chajadas en esos días antes de que yo contrajera la malaria. Así que toda esa gente en estos momentos me va a estar esperando. ¿Y hay algún otro musulman que haya contraído la malaria? No, que yo sepa no. Pero sí, en los que fueron en el viaje conmigo, unos que no eran musulmanes, tres contrajeron malaria y dos de ellos murieron. ¿Murieron? Sí, murieron. ¿Compañeros? Sí, amigos. Sí, dos de ellos murieron por el tipo de malaria que me dio. Yo fui el único que me salvé, Alejandro y Isla. El otro quedó paralítico, quedó cuadripléjico, porque le atacó todos los órganos y le atacó la médula ósea. A mí también me atacó la médula ósea, pero como la encontraron a tiempo, pues pudieron detenerla, Alejandro y Isla. Esa es la historia mía. ¿Y ahora ya no piensas ir a Ríos o qué? No, claro que sí, yo pienso volver. De hecho, pienso volver al sitio donde contraje la malaria, pero obviamente me voy a ir protegido, ¿no? Spraycito, aerosol, antimosquitos y buena protección, Inchala. Sí, ya con eso. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? ¿Cómo te diste cuenta que estabas tratando? Porque empecé con vómitos, diarrea y empecé con fiebres. Y cuando las fiebres empezaron a pasar de 48 grados, yo ya me di cuenta que era algo fuera de lo normal. Entonces, le pedí al mismo médico en urgencias que por favor me hiciera el examen de la malaria, porque yo venía de una zona endémica. Y así lo hicieron e inmediatamente me encontraba la malaria. De hecho, eso fue lo que me salvó, porque se dieron cuenta de la malaria que tenía inmediatamente. Eso fue lo que realmente me salvó. ¿En menos de un día? Sí, en menos de un día. En menos de un día se dieron cuenta que yo ya tenía malaria. ¿Y cómo lo cortan? ¿Con medicamentos? Sí, con medicamentos. Con medicamentos, inyecciones y una terapia. ¿Pero, ¿sabes dónde se afectan los órganos? Claro, se afecta todos los órganos rapidísimo. Afectó mis riñones, el hígado, el corazón. Y todo el sistema digestivo mío, Alejandro. Pero Alejandro de la Haya, ahora estoy bien. Llegaron los hermanos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.